¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, hoy estamos de regreso con nuestro cuarto capítulo de... ¿Y eso? ¡No había visto la isla! Estamos en nuestro nuevo capítulo de Desde Cero y vengo a darme cuenta que ya está el nuevo mapa de aventuras. Bueno, ya lo voy a hacer más adelante aquí. Bueno, vamos a comenzar con lo de hoy, que como les dije la vez pasada, vamos a llegar hasta el segmento 10. Para que ya nos puedan desbloquear lo que son las... ¡Uy! Nivel 12, yay. Bien, ya. Ya, ya. Basta de emoción. Bien. Perfecto, 5 monedas. Muy bien. También vamos a ver cómo vamos en las islas, que como ven, aquí voy en las... En las moneditas, que la verdad todavía me están costando bastante por el tema del PvP. Jugué 2 de PvP y me jodieron bastante fácil. Así que, bueno, vamos bastante, bastante mal. Pero sí chicos, hoy vamos a ir al mapa de aventuras. Y vamos a tratar de llegar al nodo 10, que como ven nos faltan 5 en total. Así que bueno, vamos a tratar de llegar. Vamos a ver, aquí tenemos a... Ah, sí, tengo ya agregadas a 6 personas, gracias a los que me mandaron invitación. Si alguien me quiere agregar, ahora sí voy a dejar el... El vínculo de mi Facebook, con el que estoy utilizando esta cuenta, que la verdad, ayer sí se me olvidó. Ayer se me olvidó y... Bueno, ahora en esta ocasión sí lo voy a dejar, disculpen. Que ayer hice el aviso de que iba a dejarlo en el video, pero a final de cuentas se me terminó yendo. Y la verdad no subí nada. Y bueno, vamos aquí con la batalla. Que ven, estamos peleando contra un Fairleon, contra un Paranda, me parece que se llamaba. Genial, me van a sacar su especial, no puede ser. Y lo peor es que les hace... Ah, les hace débil, perfecto. Uh, pensé que les hacía crítico, aunque nos deja también confusión, lo cual no es muy bueno. Este, me lo aturden, gracias. Gracias, muchas gracias, son muy divertidos. Aquí nos vamos a hacer del Panda. Fuera Panda, fuera Panda. Ahí estamos, y vamos con nuestro otro Panda que vamos a atacar a este. Me parece que estos dos Pandas que tengo aquí no eran los que tengo en nivel máximo. Creo que me llegué a equivocar aquí, o no cambié desde la vez pasada, no lo sé, ahorita voy a ver. Que me parecía que ya tenía uno a nivel 9 y dos a nivel 8, pero bueno, ahorita vamos a ver. Ahí está, nos atacan con garras cuchillam. Aquí está medio quemado. Bueno, aquí nos atacan un poquito. Y prácticamente ya los tenemos fuera a los tres, ahí está, ahí está el otro. Ah, vamos por el otro, ajá, 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 toma. Gracias, ahí estamos. Ah, ya. Bueno, sigue el... Sigue Fire Leon, que también ya está súper débil y prácticamente va a morir con esto, ahí estamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Fue Fire Leon. Y ahí está, ya pasamos este siguiente nodo. Lo vamos a pasar con dos estrellas. Y vamos a ver qué nos ganamos en esta maldita ruleta. Bueno, en este intento de ruleta. Bueno, 250 de comida me van a servir para algo. Ahí estamos, la experiencia, la, la, la. Vamos al nodo número 7. Ahí está, perfecto. Vamos a cambiar también el equipo que les digo que, según yo recuerdo, ya tenía a los Pandaken en el nivel... Sí, aquí está. Nivel 9 y en nivel 8, como no. Perfecto, ahí está nuestro equipo ya. Y vamos a pelear esta vez contra uno de rayo y uno de agua. Así que bueno, vamos a deshacernos de ellos lo más rápido posible. Ahí está, vamos a quemar a los dos mejor. Para que los mate también la quemadura. Me he hecho una pequeña manita. Y bueno, nos vamos a deshacer ya de este. Me parece que se muere. Sí, se muere. No, le quedó uno de vida. Bueno, la quemadura lo hizo morir. Ahí está, me va a atacar con agua. Va a ser crítico. Perfecto, perfecto. Ay, ay, ay. Bueno, vamos con garra peluda. Nos deshacemos de él, nos deshacemos. Sí, nos deshacemos de él. Perfecto. Ahí está el segundo nodo pasado. Ahí lo tenemos. Dos, dos estrellas. Nah, dos estrellas. Vamos a ver aquí qué nos llevamos. Como si no tuviera suficientes Pandaken, por favor. Ay, Dios. Bueno, vamos a pasar al siguiente nodo, al número 8. Aquí nos vamos a ganar dos monedas. Y como ven, vamos a pelear contra un Roquila y dos Fire León. Así que bueno. Vamos a esperar a que cargue esto. Y ahí estamos. Vamos a comenzar esto. Vamos a comenzar con lluvia de chispas. Vamos a quemar al de tiempo tierra. Y me parece que los otros dos tendrán inmunidad al fuego. No me dice. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, no me dice. Aquí nos vamos a dar cuenta si es inmune o no es inmune. Bueno, falló. Vamos con garra peluda. Vamos a uno de los Fire León. Ahí lo tenemos. Vamos. Uh, Tafán. Y falló. Garra es cuchilla. Nos hace un poquito de daño. Chispa de fuego. Nos hace otro poco de daño. Pero es débil. Perfecto. Y vamos aquí de nuevo. Vamos a probar si deja quemadura o no deja quemadura. 41. No deja quemadura. No deja quemadura. Bueno, aquí Roquila se va a morir. Ya por la quemadura. Así que nos vamos a concentrar en los Leones. Este también está muerto. Perfecto. Vamos aquí entonces con el otro Fire León. Ya le va a quedar también poquitita vida a este. Ahí está. El otro se murió por quemaduras. Aquí nos ataca Fire León. Y vamos a acabarlo con golpe de panda. Ahí está chicos. Tercer nodo pasado ya. Como ven ya. Conforme vamos subiendo a los pandas nos va. Nos va siendo más fácil pasar los segmentos. Así que bueno. Ahorita. Bueno, como vieron. Ya iba en el segmento de monedas. Así que vamos a poner a eclosionar a Pandafest. Me parece que era Pandafest o Pandaval. No sé. Pero ahorita voy a ver. Yo también tengo aquí mi pequeño Thunder Eagle. Vamos a dejarlo aquí. Ahora tienes un Thunder Eagle. Compartir. Bueno. Y bueno. Vamos a checar nuestro almacén. Como ven tenemos cinco cositas ahí. Que es un Electrix. Pandaken. Fliche. Firehunk. Y Pandaval. Vamos a poner a Pandaval. Aunque siento que me voy a arrepentir. Porque según recuerdo. Son treinta y tantas horas de eclosion. De este maldito. Sí. Son treinta y siete malditas horas de eclosion. Odio el momento en que nos quitaron el. El cinco minutos por eclosion. De cada uno de estos monsters. Pero bueno. Esto es lo que hay con SP. Vamos entonces aquí con. Nuestra pequeña batalla. Número nueve. Ya prácticamente la número diez. Prácticamente ya vamos a tener desbloqueadas las mazmorras. Así que. Bueno. A próximamente vamos a poder hacer algunas mazmorras. Aunque. Bueno. Vamos a hacer parte de las mazmorras. Porque como sabrán. Con el nivel que actualmente tenemos los monsters. No nos va a alcanzar para avanzar en muchos segmentos. Tal vez avancemos. Cuatro o cinco a lo mucho. Así que. Haremos el intento ya en la próxima ocasión. Porque a mí. Bueno. Yo sospecho que ya. En este episodio llegamos al. Al número diez. Así que. Bueno. No habrá mayor dificultad. Como le están viendo. Se nos hacen un poquito de daño. Pero por lo menos. De que los pandas son tipo raro. Tienen. Tienen un poco más de vida. Y los. Y los que estamos atacando. Son comunes. Así que. El tipo común. Tiene poquita vida. Y como ven. Nos estamos deshaciendo bastante. Bastante fácil de ellos. Aparte de que sus ataques. Tampoco son. Muy fuertes. Así que. Bueno. Ahí está. Tenemos terminado. El segmento número nueve. Y. Creo que nos quedamos sin energía. Vamos a tener que hacer una pequeña batallita pvp. En lo que esto. En lo que esto se da. Vamos a ver que nos ganamos aquí. Dame gemas. Dame gemas. Por favor. Eran cinco gemas. Qué robo. Qué estafa. Y. Como ven. Ya casi llegamos al. Al nivel número trece. Así que. Vamos bastante. Bastante bien. Y. Sí. Vamos a tener un ataque en tres minutos. Así que. Bueno. Entonces. Vamos acá. Vamos a recoger nuestro ahorito. Como ven. Nos dan trece mil. En este hábitat. Que ya está nivel dos. Vamos a subir también las demás. A ver. A nivel dos. Sí. Tú también. Nivel dos. Y. Tú también. Más de ellas. Nivel dos. Vamos a subir esta. Para tener todas. A nivel dos. Y ya nos den un poquito más de oro. Que como ven. Tenemos ya bastante acumulado. Tenemos. 596 mil. Es bastante. Según yo. Para mi nivel. Ya me dirán ustedes. Si es. Si es bastante. O es poco. Y. Aquí. Bueno. Vamos a poner de este. Pero sí. Así es como va creciendo la isla. Chicos. Poco a poquito. Vamos dándole con todo. Y bueno. Vamos entonces. Al estadio. Vamos a hacer una batallita. PPP. Ahí está. Perfecto. ¿What? Este ya tiene el tiburón. Ya tiene a Cabinfish. En serio. Bueno. Vamos aquí. Vamos a ver. Contra qué vamos a pelear. Ahora lee. Los invisibles. Perfecto. Bien. Siguiente. Vamos a soltar. Vamos. Por favor. Ponganme a alguien con más o menos de mi nivel. Bueno. Vamos contra ellos. Aunque siento que me van a joder. Porque todos son tipo agua. Así que. Bueno. Vamos a ver si no nos terminan fastidiando aquí. La tarde. Uy. Cuánto daño. ¿No? No sé si se me hizo solo a mí. Que fue bastante. Bastante daño. Que nos hicieron. Agarrar cuchilla. Dime que no es de agua. Dime que no es de agua. Bueno. Así no lo mató. Uh. Panda menos. Panda menos. Panda menos. Aquí atacamos. Entramos a Tlaluk. Y queda con 49. Con 19 de vida. Y aquí nos va a hacer también crítico. Ahí está. 89. Bofetada húmeda. 141. Ok. Nos estamos viendo en bastantes problemas. Creo que no me debí metir con los únicos que tenían tipo agua. Pompas. Este se va a ir también. 153 de crítico. Uh. Quemadura. Adiós. Y. Uh. Casi estamos fuera. Bueno chicos. Ya. Esto está prácticamente perdido. No está de más de que lo diga. Y ahí está. Tenemos otra derrota. En el estadio. Que no me ha ido tan bien. Hay que decirlo. No me ha ido tan bien en el estadio. Así que bueno. A ver. Vamos a ver. Creo que. Uh. Ya estamos en el nivel 13. También has desbloqueado una granja máxima. Y un hábitat más. Me dieron una pequeña gemita. Ahí está. Se desbloqueó todo. Y vamos a ver. Aquí teníamos al panda nivel 6. Aquí está el 9. Sí. Podemos gastar un poquito y llevarlo a nivel 10. ¡Ay! Por favor. Por favor. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Cómo que no subió? Maldita desesperación. Ahí está. Lo vamos a subir hasta a nivel 9. Y al otro también a nivel 9. Que creo. Esto ya nos servirá más en el estadio. Tener uno nivel. Iba a decir nivel 10. Pero qué joda. En serio. Qué joda. Qué pasa eso. Qué joda. Vamos a regresar al estadio. Aquí ya 20 segundos. Sí. Hacemos una batalla más en el estadio. Y volvemos acá. A ver. Vamos a ver si ahora sí podemos ganar. Como vieron en la pasada. Nos jodieron bastante. Bastante, 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 bastante. Y sí. Así que bueno. Vamos aquí. 4 mil de oro. No me basta. Quiero que me den como los otros de 20 mil. Ahí está. 20 mil. 29 mil. Vamos a luchar contra este. Nos da bastante oro. Y bueno. Nos ataca primero. Nos hace poquito daño. No se espanto. Aquí vamos contra su pequeño como cat. Que por cierto. No me dieron mi como cat. Ni mi 50 gemas. Maldito ese peje. No sé por qué fue la razón. Pero no me dieron nada de lo que se supone que dan al jugar en móvil. Así que. Estoy bastante fastidiado la verdad. Me fastidió bastante que no me dieran lo que se supone que deben dar. Más por el hecho de que debían darme 50 malditas gemas. Que tal vez ahorita me servirían ya para. Para comprar alguno de los monsters. Que están ahí en la isla civilización. Al menos ahorita creo que iría por el tercero con gemas. Pero bueno. No está haciendo el caso. Aquí. Creo que esta la podemos ganar. Podemos ganarla. Podemos ganarla. Podemos ganarla. Aquí estamos. Como cat se va a ir. Perfecto. Con la quemadura. Este amigo. Como que no está quemado. No se quemó el desgraciado. Bueno. Este sí se quemó. Ya. Quémate. Quémate. Ya. Olvídalo. ¿Por qué? Ahí está. 127 de crítico. Y tenemos esta vez victoria chicos. Tenemos nuestra victoria. Ganamos tres monedas. Y nos dieron una espadita. Y como les digo. También voy a tratar de no avanzar tan rápido. Que el hecho también de avanzar rápido. Es que me quedaría sin nada de la. De la isla china. Y como ven. Llevamos 90 moneditas. Y bueno. Vamos a tratar de ver si podemos sacar a Luamu o a Queen. A cualquiera de los dos. Creo que sería muy buena compra. Así que bueno. Esta yo creo que la voy a subir a nivel 2. Cuesta 40 gemas. No tengo 40 gemas. ¡Maldita vida! Bueno. Vamos ya. Aquí. A nuestra última batalla. Entonces. Del día. Vamos. Nos ganamos aquí un Dragon Beast. Y algunas gemitas. Así que viene bastante bien. Así que bueno. Vamos a comenzar esto. Fire Kong. 143 de vida. Y es nivel 4. Por favor. Garra. 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 Garra peluda. La garra peluda. Estamos. Nos hacemos de un Fire Kong. El otro está débil. El otro está con vida completa. Así que vamos a ver. ¿Qué nos hacen? Rocas incandescentes. 41 de daño. Hoguera. 20 de daño. Bien. Nos hacen mucho daño. Como vieron. Esta va a ser de. Este pequeño ataque. Va a ser de doble. De doble. ¿Cómo se dice esto? Va a ser doble batalla. Vamos a terminar esta. Y nos van a meter a otra. Así que bueno. Como ven aquí. Tuvimos un montón de turnos. De Pandakins. No sé por qué. Pero tuvimos un montón. Uy. El jefe. El jefecito. Tiene 515 de vida. Vamos a ver. Qué tal. Nos va contra este. La quemadura. Ahí la tenemos. Perfecto. Lo que sí. Este siento que. Bueno. Es de fuego. La ventaja que tenemos. Es que al ser de fuego. Le hace ataques débiles. A mis monsters. Pero bueno. Que no tenemos por aquí. Un tipo planta. Si no. Nos hubiera jodido bastante. Y como ven. También la quemadura. Hace bastante su trabajo. Le hace 80 de daño. Y si tenemos suerte. Aquí prácticamente. Nos deshacemos de él. Ahí estamos. 102 de daño. Adiós amiguito. Si sepan. A quien está creciendo rápido. ¿Verdad? ¿Verdad amigo? Preguntar. Y bien. Sacamos 31 mil puntos. Y ganamos. Dos estrellitas. Vamos a ver. Olor a eucalipto. Perfecto. Se cura a sí mismo. 20% de vida. Uy. Eso me va a venir bastante. Bastante bien. La verdad. Y vamos a conseguir nuestra recompensa. Gan otra vez 5 robos. Que maldito robo. Que maldito robo. Y bueno. Como ven. Ganamos a un Dragon Beast. Ganamos 13 mil de experiencia. Y ganamos 5 gemotas. Así que. Bueno. Esto nos viene bastante. Bastante bien. Y bueno. Como ven acá. Ya es el segmento 11. Pero en teoría. En móvil. Ya deberíamos tener desbloqueadas. Las mazmorras. Así que bueno. Eso ya lo vamos a ver. La próxima vez. Ya vamos a empezar. Con las mazmorras. Así que. Por ahora. Vamos a terminar aquí. El video de hoy chicos. Y bueno. Ya nos andaremos viendo. Una próxima vez. Vamos. Vamos a terminar de construir esto. Ah. Ajá. Construir. Ajá. Gracias. Ahí lo tenemos. Nuestro mercadito. Perfecto. 1250 de experiencia. Y la 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 la. Perfecto. Bueno chicos. Antes de terminar esto. Quiero mandar algunos saludos. Como ya saben. Ya los saludos. Los estamos mandando prácticamente. Al. Al término de los videos. Es más. Porque a algunos. Tal vez no les gustaba. Que estuvieran los saludos. Al principio. Así que. Bueno. Decidí pasarlos. Para este lado. Del final del video. Así que bueno chicos. Los saludos son. Para Enrique Zavala. Para Luis Carlos Hernández Bosques. Y para Frank Mazna. A todos ellos chicos. Gracias por ver los videos. Gracias por estar suscritos. Al canal. Que de verdad. Este canal. Está creciendo muy muy rápido. Hoy día. Me parece que ya. Somos. Casi 400 suscriptores. Así que. Se los agradezco muchísimo. Y bueno. Atentos. Que próximamente. Voy a subir un video. Con un poquito de información. Y con unas cositas. Que creo que les van a gustar bastante. Así que. Ahora si chicos. Me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.